En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. En las cumbres de un verde vestido, tristemente cantaba un gileno. ¡Gracias!